Es que no sé cómo más enrollarme, si es que yo... Tengo respuestas para todo, pero necesito preguntas. Ya, pero es que tampoco. Europa 3G Hola, soy Edu, técnico de Europa 3G. Llevo aquí en Europa 3G desde el 2016. Soy especialista en software, en ordenadores y en patinetes. Mi aplicación favorita es 8BallPool y soy un maestro del billar. Mi modelo de teléfono es un iPhone 11 Pro, color verde. Pues en tema musical es más fácil decir lo que no me gusta, el reggaetón. Mi plato preferido, la pizza. Indiferente. Pues hablo castellano y catalán, chapurreo inglés, chapurreo francés y un poquito de signos. Y aquí me despido de todos, desde Europa 3G. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal!